Sábado 23 de marzo, en el Parque del Idilio se realizó por segundo año consecutivo la actividad Arte en Peces, la cual llevó a cabo el Comité DIF municipal. El evento reunió a familias, niños, jóvenes y adultos para demostrar su creatividad y fomentar valores a través del arte. Veamos. ¡Suscríbete al canal! aquí ah, aquí está la lista gracias gracias por estar aquí, gracias por participar y bueno, nuevamente decirles que este evento nosotros lo hacemos en combinación con el trato también municipal que es la distancia que como dijo nosotros trabajamos en combinación siempre en atención a lo que son las mamás los niños y bueno, nosotros de alguna manera querer conmemorar lo que es la primavera desde el año pasado, quisimos hacer algo diferente, pero también que dejara que dejara rellar y que dejara algo, yo creo que la vida de cada uno, yo creo que el punto más importante es la convivencia sea familia, sea amigo sea, a lo mejor compañeros de trabajo entonces es por eso que seguimos con el mismo gran trabajo el año pasado tenemos el servicio que se guardean 10 veces, nos dan muchísimos conmigo que se vienen ahí con nosotros quiero dar las gracias a todo el equipo del municipio a veces desde directores a equipo de protección civil a mis amigos que están por allá atrás que nos han ayudado todo el día gente de recursos humanos también por supuesto a mis directores del DIN que siempre me acompañan y me están apoyando todo el día han estado por aquí muchas gracias y un reconocimiento grandísimo a las maestras del estante infantil y la CARO quienes desde días antes ellas empezaron a hacer convocatoria a hacer imitaciones por tanto que son todas las pinturas de peces y bueno, siempre abanderadas por la maestra y bueno, yo para terminar y reiterarles que la residente está aquí de trabajar este día y yo creo que nos llevamos a recibir una sonrisa y un día de alegría vemos muchísimos trabajos vemos el arte el arte de otro equipo con la gente de Golochertén tenemos de esta colonia de la ligería entonces nos invitamos a que vean cuál es el arte y seguir trabajando bueno, CARO bueno, desde el año pasado la estancia infantil y la CARO estamos buscando innovar un poquito en lo que es este festival de la primavera que no sea lo tradicional que los niños vengan y se vistan y bailen sino tratando de buscar que las familias completas se enteren de una hermana familia de creatividad en la que ven arte a un pez no es un concurso de pintura es propiamente de arte transformarlo cambiarlo darle vida como cada persona quiera como cada persona le guste usar toda la técnica que ellos quieran tejido escambre diamantina ventejuela todo se vale lo único que se tiene que hacer es hacerlo aquí en este momento yo sé que tenemos pocas personas ha sido un día de trabajo muy largo empezamos a las 9 de la mañana personas que acabaron su pez a las 12 personas que lo estaban terminando a las 5 de la tarde entonces también entendemos que a lo mejor muchos de los que trabajos que están aquí reunidos ya no están guatalaigos y la lista si nos acompañan en este momento para poder explicar qué es lo que hicieron trasmar qué es lo que hicieron pero de antemano una felicitación para todos los 65 meses que tenemos todos están hermosos todos están bonitos y todos merecen el reconocimiento nos encantaría premiar a todos sin embargo esto es muy complicado y muy difícil pero va desde el trabajo que hicieron donde participaron a los padres hasta el trabajo que hicieron los niños tenemos trabajos hechos con niños de 3 años que solamente guiados por el papá pudieron darle vida a este pez por mi parte muchísimas gracias por la participación ojalá sigamos trabajando en este próximo año y no lo dejemos bien bien los autores del trabajo número 7 por favor los autores del trabajo número 7 que obteneron el primer lugar parece que es esto ¿verdad? esto es el trabajo del primer lugar parece que pues no hay exclusión alguna por el veredicto de los jueces si hay mucha creatividad hay una originalidad y el empleo de diferentes naturales sobre todo la naturaleza muerta que dicen ellos los sabiendo de utilizar también le podemos dar vida un abrazo para todos los participantes gracias a la honor a todos los matos como hoy está presente con nosotros gracias a todos ustedes gracias a todos los matos